Museos Vivos es un proyecto innovador puesto en marcha por seis grupos de acción local de Castilla y León que se han unido para incorporar sistemas SMART de apertura y audio guiado en los espacios museísticos de sus territorios rurales y así poner en valor su patrimonio cultural, medioambiental y etnográfico, gracias a la medida de cooperación del programa LIDER. Los grupos de acción local de la iniciativa comunitaria LIDER cuando comenzábamos a principios de los años 90 siempre hemos estado preocupados por divulgar nuestro patrimonio cultural, etnográfico, nuestra riqueza paisajística así como toda nuestra riqueza medioambiental. Por ello ayudamos a crear e impulsamos el crecimiento de centros de interpretación de la naturaleza, pequeños museos en nuestros territorios rurales. Esto ha sido así hasta el año 2010 que desgraciadamente la crisis mundial acabó con el presupuesto público para pagar al personal que atendía estos pequeños centros museísticos y vimos que había que poner solución. Dentro de los propios territorios hay una historia, hay un patrimonio, hay unas tradiciones, hay personas detrás y todo eso lo que intentamos es aglutinarlo y hay muestras, muestras sencillas que son esos pequeños museos para poderlos poner en valor y además para el disfrute de todas las personas que quieran afectarse a conocer parte de nuestra historia. Las seis asociaciones que estamos en presentes aquí y que pertenecemos todas a Castilla y León en concreto a las provincias de Valladolid, Segovia y Burgos decidimos trabajar conjuntamente para poner en marcha este proyecto que hemos denominado Museos Vivos con el que precisamente esos espacios que se den cerraron por no disponibilidad de recurso humano o por no disponibilidad de fondos articularon una forma de poder acceder a ellos y que sea un recurso más que se suma a todos los que podemos ofrecer desde nuestros territorios. En la Ribera del Duero-Burgalesa estamos trabajando para desarrollar museos vivos consiguiendo abrir museos que hasta ahora estaban cerrados. Es un gran proyecto que surge en los últimos meses de un gran trabajo y una gran idea y esa idea intenta plasmar lo que son las nuevas tecnologías en museos que hasta ahora estaban cerrados. Es el momento de poder lanzar este proyecto a nivel europeo después de meses trabajando en su promoción y difusión. Vimos que nuestro problema en tierra de campos, en el área de nuestro grupo de acción local no era un problema aislado sino que era un problema que podía ser solucionado con otros territorios de España y con otros territorios de la Unión Europea y para ello era necesario utilizar las nuevas tecnologías. Aprovechamos el impulso de la estrategia europea de Smart Village y al mismo tiempo el ser el año 2018, estar declarado como el año del patrimonio cultural fue lo que nos animó a seis grupos de acción local de Castilla y León en España a trabajar conjuntamente para poner solución y volver a mostrar nuestra riqueza patrimonial recogida en todos nuestros museos y centros de interpretación de la naturaleza. ¡Suscríbete al canal!